El Arcángel Miguel y los Ángeles del Rayo Azul tienen una poderosa energía que libera nuestra alma de la negatividad tanto interna como externa. La energía negativa se va acumulando en nuestro ser de forma consciente e inconsciente, produciendo efectos no deseados en nuestra vida. Abrirte a recibir la ayuda de los seres del rayo azul y permitir que intervengan en tu vida irá produciendo una muralla de protección donde la oscuridad no podrá ingresar. Estamos listos para empezar. Siéntate en posición cómoda. Endereza la columna vertebral. Puedes cruzar las piernas o apoyar las plantas de los pies sobre el suelo. Deja las palmas descansando sobre las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma una inspiración profunda. Exhala gentilmente. Cierra los ojos. Sigue respirando lenta y profundamente. Con cada una de las respiraciones que tomas, deja ir todas las preocupaciones y cargas de estos últimos días. Amén. 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 Comienza a relajar todo tu cuerpo. Todos tus sentimientos están en calma. Tu mente se despeja de todo pensamiento. Estamos en silencio. Estamos en silencio. Estamos quietos. Verdaderamente estamos en perfecta paz. Estamos en silencio. Estamos en silencio. Estamos en silencio. Visualiza un brillante rayo de luz azul. Puedes visualizarlo como un manto de luz que nos envuelve completamente. Estamos en silencio. 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 Siente su brillo y resplandor entrando a tu aura. Siente como su presencia se intensifica con cada respiración. Siente como vas identificando poco a poco la presencia de los seres del rayo azul. Siente como el Arcángel Miguel te abraza entre sus alas llenándote con un calor placentero y sutil. Inhala una vez más y al exhalar puedes darle al Arcángel Miguel el completo dominio sobre tus miedos. Siente como su presencia. Siente como su presencia. Siente como su presencia. Semana Titankes. 었습니다. F вокруг de estaک frühesa. Siente como su presencia tan knees como su presencia. Siente como su presencia Italy y Suudi. Poderoso Arcángel Miguel, asume el comando de mi ser externo el día de hoy, asume el comando de cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones. Produce solo perfección dentro y fuera de mí. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame las cosas perfectas que debo hacer. Expande sobre mí y sobre mis seres más queridos los regalos de protección que tienes para nosotros. Amado Arcángel Miguel y amados ángeles de protección, envuelvan, protejan y sellen a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestros negocios, nuestros asuntos. Envuelvan, protejan y sellen a todos los amantes de la luz, al reino elemental, al reino angélico y a toda vida evolucionada en esta tierra. Protégenos contra toda fuerza destructiva, toda desarmonía e imperfección. Llena nuestra vida con la luz, la luz y el amor divino. Invoco el día de hoy a todos aquellos seres de luz que trabajan en el primer rayo azul de la voluntad divina, la fortaleza, el poder y la protección. Pido que cada uno de nosotros vea el propósito para el cual encarnamos en este momento y sigamos el llamado de nuestro corazón. Guíanos Arcángel Miguel a la manifestación de la voluntad divina en nuestra vida. Ahora me fundo en esta llama azul y me uno a su conciencia y poderosa protección. ¡Gracias! 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 Inhalamos una vez más y gentilmente exhalamos. Tomamos conciencia de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, del lugar donde estamos. Agradecemos la asistencia que hemos recibido y cuando estemos listos abrimos los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!